Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy, siguiendo siempre con nuestra querida Cocina Paraguaya, estamos haciendo el pretexto de San Juan para poner todas las recetas paraguayas. Hoy nos vamos con el Bori Bori, especial para tomar en invierno, así que de la mano de Pechugón, entonces hoy estamos con Bori Bori. ¿Me quieren acompañar? Porque yo ya comienzo. Para disfrutar de las mejores milanesas hechas en casa, usa galleta molida Primicia. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. ¡Suscríbete al canal! Para que tus guisos y paellas sean más deliciosos y nutritivos, usa Arroz Primicia. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. Pechuburger. Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, comenzamos. Acá yo estoy haciendo un fondo, un caldito para utilizar. Y quiero hacer un Bori Bori práctico porque a veces después comemos la carne ya acompañado con una ensalada. Pero si queremos incluir la carne en la sopa, entonces separe el hueso, la carcasa del ave, y por supuesto pechubón. Y acá tengo agua que está comenzando y tengo un ramito compuesto de hierbas aromáticas, tengo cebolla, tengo zanahoria, tengo apenita sal y acá va... así. El hueso. De manera de hacer como un fondito para este Bori Bori. Entonces estoy haciendo aparte. A mí después cuelo, me sobra, puedo guardar para un risotto, para un guiso de pollo, para una salsa. Y acá, sí. Aquí ya comienzo entonces con un poquito de grasa o manteca o aceite y comenzamos. Estamos haciendo bien, bien con nuestros sabores. Grasa, cebolla picadita y comenzamos. Perfecto. Un diente de ajo. Ahí va. Si no les gusta el ajo, después pueden retirar, pero que perfume este caldo. Voy con un poquito de sal. Ahí. Voy a poner un poquitito más fuerte. Ahí. Perfecto. Comenzamos entonces también, ¿saben con qué? Con un pimiento verde o rojo. Cebolla, pimiento. Ahí. Perfecto. Empiezo entonces a hacer la base del Bori Bori. Así. Acá tengo pollo, muslo, papa, pechuga, sin la piel. No quiero agregar más tenor graso, que enseguida voy a poner acá. Ya tengo trozado. Y ahora tengo acá zapallo. Zapallo acá, bien cortadito. Perfecto. Perfecto. Ahí estamos. Voy a dejar que vaya un poquito esto teniendo buen sabor. El ajo, la cebolla, el locote. Pero ahora esto dejo así un ratito cocinándose. Mientras el fondo aquí lo estamos haciendo también. Ahora acá no tengo más jugo. Y aquí directamente vamos con los trozos de nuestro pechugo. Ahí. Vamos. No a freír ni nada. Ahora. Un selladito rápido. ¿Qué voy a poner ahora? Un poquito de puré de tomate. Puré de tomate. Puede ser tomates frescos. O puré de tomates. Y acá vamos entonces. Un poquito. De puré. Perfecto. Tiene buen aroma. Así que así. Dejo otra vez un poquito. Mientras tanto. Tengo acá harina de maíz. Salar y harina de maíz a veces no es fácil. Así que vamos. Así. Con una cucharada. Vamos a mezclar. Esta buena harina de maíz. A veces dice. ¿Por qué se me deshacen las bolitas? O porque le pusimos mucho queso. O mucha grasa. Bueno. Ahora sí. Vamos. Acá. Miren ustedes. Esto ya se está secando. Y ahora comienzo. Con el caldo. Este caldo. Fíjense cómo se hizo. Entonces apago acá el fuego. Y empiezo. A integrar. Acá. Ya tiene todo el sabor. Del ave. En este caso pechugón. Perfecto. Estamos. Dejamos acá. Que se vaya haciendo. Y aquí. Ya mezclamos. Recuerdan. La sal. Mezclamos bien. En el medio. Ponemos un poquito. De grasa o manteca. Vamos a poner también el queso. Un queso fresco. Un queso paraguay. Bien suave. Un poquito de orégano. O tomillo. Que le dejan muy rico. Ahí estamos. Y acá vamos con. El queso. Aquí. Mezclamos. Y después. Me voy a poner un guante. Y vamos a empezar desde el centro. Pero que le falta acá. Líquido. Y cuál es el líquido que usamos. Generalmente para el Bori Bori. El caldo. De superficie. ¿Qué quiere decir eso? Esta parte. Que vamos ahí. Empezamos. A poner. A mojar. A mojar. Entonces se va. En el Bori también. Ese riquísimo. Sabor. De lo que estamos haciendo. Ahí. Me pongo el guante. Volvemos. Seguimos con esto. Voy a achicar un poquito el fuego. Porque así tan fuerte no debe hervir nunca. Nada. Ahí estamos. Ahí achiqué. Un poquito. Le voy a poner un poquitito. De orégano. Y acá. Estoy mojando. Con este caldo. Como dijimos. De superficie. ¿Sí? Ahí. Vamos a ir mojando. Cuidado. Porque a veces uno se quiere quemar. Estamos. Perfecto. Haciéndose la sopa. Y acá. Empezamos a mojar. Más líquido nos falta. Y vamos haciendo. Miren como estoy yo uniendo. Tampoco caliente. Y ahí vamos humedeciendo. Hasta que podamos manejar. Y preparar las bolitas. Y ahora. Parece que ya podemos. Sí. Fíjense como se va moldeando. Ahí. Como se cuando está. Miren ustedes. Maleable. Perfecto. Y empezamos. Yo generalmente comienzo así las bolitas. Y después. Voy agrandando, agrandando. Por eso siempre. Quiero llamar a alguien. Yo veo que por ahí. El profe Nicolás. Está hacia acá. Cerca del set. Y entonces. Al profe Nicolás. Yo le voy a pedir auxilio. Y bueno. Continuamos. Lo vemos enseguida. Acabo de agregar. Un poquito de fondo. Empieza. A hervir. Las bolitas. El borí borí. Está. Así. Despacito. Poniendo. Poniendo. Estas bolitas. Que cuando suben a la superficie. Vamos a darnos. Porque están. No están todas iguales. Pero bastante parecidas. Ahí está. Última bolita. Ahí estamos. Esperamos. El primer error. Que suban a la superficie. Nosotros ya pusimos. Orégano. Entonces. Que más. Voy a poner acá. Un poquitito. De cebollita verde. Un poquitito. Y el resto. A la hora. De servir. Y ya estamos. Perfecto. Justito. Nos da. Un buen plato. De borí. Un buen frío. Un plato. Un plato. Mesa familiar. Y dar gracias. Que podemos comer. Este riquísimo. Plato familiar. Y para gollo. Ahora sí. Suba a la superficie. Servimos. Está. Pechumilas. Crujientes. Doradas. Y económicas. Qué rico. Pechugón. Deliciosamente natural. Sal. Sal. Dale a todas tus comidas ese toque de sabor especial con sal primicia. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí primicia. Una marca de Indega S.A. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!